Subjefe de la policía, bueno, ¿en ese cuánto tiempo? Con Stornelli casi dos años, después ocho meses con Casal. O sea, y te retiraste como subjefe. Subjefe, me fui un año antes de terminar por una pelea con el ministro Casal. Y bueno, me fui a los 31 años de servicio. Gestión Scioli, perdón. Gestión Scioli como gobernador. El que me nombra subjefe es el mejor ministro que tuve, que es Carlos Stornelli. Llame una cosa, ¿cambió los códigos de los chorros, de los delincuentes? ¿O siempre fueron iguales los delincuentes? El delincuente fue lacra toda la vida. Fue lacra antes y es lacra ahora. Ahora hay un delincuente más agresivo porque la calle está más agresiva porque también hay una expansión demográfica en los barrios más carenciados, que son los focos. No, yo quiero aclarar que yo no digo que los pobres son delincuentes, ¿no? Pero la mayoría de los focos de agresividad se dan en los barrios más carenciados. ¿Está vinculado con el narcotráfico eso? Totalmente, totalmente. O sea, que hoy se debatió, y esto entre las cosas que vamos a charlar con vos y te abro la mesa unos minutos, el tema de tener armas. Yo conozco mucha gente que tiene armas. Te lo pregunto técnicamente a vos, que sos expolicía. ¿Ustedes siguen teniendo armas los expolicías? Algunos, los que queremos sí, los que quieren no tienen obligación de tenerlas. Bien. ¿Tener un arma? A ver, porque viste que la política, mi ley, por ejemplo, dice que no está a favor de tener un arma, que el que quiera tener un arma la tenga. ¿Qué postura tenés vos con respecto a que la sociedad esté armada? Que el que quiere tener un arma la puede tener, es como tener el registro de un coche para mí. Tenés que ir, pasar una prueba, y después tenés que ir a hacer... Cabina, eso es lo técnico, pero te pregunto, ¿qué es tener un arma? Porque un enfrentamiento no es para cualquiera. Y eso es lo que te estoy explicando. Si vas a comprar un arma para tenerla en la mesita de Lu y decir, tengo un arma, no la compré. Porque cuando la tengas que sacar, seguramente te van a matar porque no sabés si está cargada. Y además es muy difícil tirar un tiro contra una persona. ¿Repetime eso? Es muy difícil apretar el gatillo sabiendo que te vas a llevar puesto una persona. Andá despacio, pará, pará. Y ya tengo el informe, pará. O sea, que el que cree que tiene un arma en la casa por si le entran y... O sea, una cosa es tener el arma y después otra cosa es usarla. Vos venís en el auto con el arma, por más que tenga todos los papeles hechos, no es para cualquiera disparar, decís vos. Te lo digo en criollo, hay que tener pelota para tirar sabiendo que vas a matar a una persona. Pero así te vienen a buscar y se te meten en tu casa, así todo vos decís que no es... Así todo hay que tener pelota para tirar. Hay que tener coraje y capacitación. Sí, y hay gente que está muy capacitada y yo la he visto en tiroteo clavarse en el asfalto. Te puedo hacer una pregunta, ¿has estado en tiroteos vos como jefe? Sí, yo creo que habré tenido más de 200 tiroteos en mi carrera. Andá, pará, 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 tiroteos te hablo, ¿eh? Sí, sí, yo fui jefe de calle, el doctor que sabe de la policía, yo fui jefe de calle a los 20 años. ¿Has tenido de promedio en tu carrera policial 200 tiroteos más o menos? Más o menos. Casi de la brigada, son los que caminan, los que investigan, los que detienen. Yo era jefe de servicio casi de comisaría, nunca estuve en investigación. Y te quiero hacer otra pregunta que es más, de pronto, es más, no sé si la palabra, el término es filosófico, pero es quitarle la vida a alguien, por más que sea un delincuente. Digo, ¿qué pasa? ¿Te ha tocado? ¿Has tenido enfrentamiento donde ha tocado matar a un delincuente? Y lamentablemente sí, pero hubiera preferido no tenerlo nunca. ¿Y cómo vive el policía matar a un delincuente o matar a alguien? ¿Cómo se vive? Y hay policías que son subnormales, como dicen en algunas series españoles, y lo están contando. Y hay otros que tenés un proceso interno. Yo, por ejemplo, fui a Escuela de Don Bosco en primaria y secundaria. Tengo tú una base, ¿me entendés? Humanista. Me alejé de la iglesia porque ves tanta mierda en la policía. Los policías, lo que tiene que entender la sociedad, hacés de cuenta que la sociedad, la vida, es una fiesta. Nosotros, ¿sabés quiénes somos? Los que venimos a la noche, cuando ustedes se van, que terminó la joda, venimos a levantar toda la basura. Al borracho, limpiamos los vómitos, limpiamos los baños. Pero el matar es un acto que a vos, cuando te tocó quitarle la vida a una persona, no lo podés rápidamente pasar. No, no lo digerís. El día de hoy yo convivo con eso. Convivo, ahora me acerqué de vuelta, con mi esposa estamos yendo a la iglesia. Hay un antes y después, una vez que matás a una persona. Después cuando matás a una segunda persona, en el caso que te haya tenido que tocar eso. ¿Hay una diferencia entre haber matado dos o una? Es lo mismo. No es el primero, te cuesta más y el segundo ya. No, porque una vez que pasás por la experiencia, capaz que tenés... No, mirá, a mí me marcaron algunos enfrentamientos y me marcó uno, por ejemplo, que no lo maté, que recibí un par de disparos de roce en un chaleco antibalas, que estaban con un rehén con un nene, y no lo maté porque me di cuenta que quedó con la corredera abierta. Y después... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿No lo mataste? ¿Era un delincuente? Contame la situación. El delincuente, nos tiroteamos, yo entro con el grupo de calle mío, yo era jefe de la comisaría de escalada. ¿Y el tipo tenía un nene? El tipo estaba en el fondo en una casa con un nene y cuando entramos yo me doy cuenta que le queda la corredera trabada. Pero el tipo le estaba tirada. La corredera, la pistola, se queda sin bala y queda tirada para atrás. Al tipo. ¿Y ya el tipo les había tirado a ustedes? Sí, a mí me rozó el chaleco y todo. Escúchame, Salvador, pero... Y le termino esto, y no lo maté. Y la verdad, Dios me iluminó, no lo maté. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque si lo hubieses matado... Porque era una asesina. Pará, 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 pará. Ahí está el punto también de lo que pasa que tiene que ver con la inseguridad de la policía. Si vos lo hubieses... Vos tuviste la lucidez de ver que el tipo no tenía más balas. Si no me hubiera dado cuenta, le tiro. ¿Y si le hubieses tirado sin darte cuenta, hubieses tenido un problema con la justicia? No, porque él ya me había tirado. Yo en ese caso hubiera salido tranquilo. Es un error de prohibición. Elimina la antijudicidad del delito. Pero ¿sabés qué me pasó? Al mes me matan un papá en Escalada. Y llego al lecho y estaban los dos pibes llorando arriba del padre. ¿Y sabés quién fue? Este desgraciado. Y te juro, Alejandro... O sea, el que no mataste... No, no, y me querés con un cargo de conciencia tremendo. Pará, pará, Salud. Pará, 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 pará. Andá despacio. El que no mataste porque te diste cuenta que no tenía balas, al tiempo mató a un padre. Sí. ¿Y te pesa en tu conciencia? Sí. Me pesa. Me pesa. Tengo un desequilibrio en que a veces digo, y bueno, pero no soy yo. Yo hice las cosas bien. Y escuchame. Pero a veces me pesa, a veces hasta quiero averiguar cómo le irá a esos dos pibes, ¿viste? Pero, ¿qué pasó con esa persona en la justicia? Una pregunta y te hago otra. Y salió. En menos de 30 días salió. Escuchá. Y la otra, ¿vos qué opinás del caso Chocobar? El policía, Chocobar, lo que hizo, cómo le fue. Yo para mí, yo creo que somos el único país del mundo que cuestionamos tanto una agresión y una defensa. Porque Chocobar está probado que fue un rebote en el piso. Está probadísimo que fue un rebote en el piso. Entonces, la carátula de Chocobar, que terminó, el doctor es más técnico que yo, que terminó en... En exceso, en exceso. La primera vez que fuiste esa carátula. Exceso es cuando supera lo permitido. Pero fue exceso en el cumplimiento del deber. Sí. Tenía autorización, pero se fue más allá. Una locura. Pero tenía autorización o no tenía autorización. Eso es lo que vos querés plantear. Pero este es el único país del mundo... Ojo, perdón. Fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, tres camaristas, fiscal de juicio y tres jueces de juicio lo condenaron. Ahora, yo quiero hablar de este punto y con este extraordinario informe que preparó Producción, porque lo aprovechamos a Barata y ya nos metemos en lo económico, en lo político del día, hay muchas cosas. El tema que se mete en la política ahora es tenencia de armas. Se metió, se coló, ya está. Están hablando todo de tenencia de armas, sí o no. Lo habla Patricia Burri, lo habla Milei, lo hablan todos. Este es el informe, véanlo. Están todas las voces acá, lo seguimos charlando con Barata y después vamos a estar hablando también de narcotráfico y tantas cosas. Tenemos mucho hoy, ¿eh? Vamos con el informe y ya venimos. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Las personas pueden tener armas bajo un estricto control psicológico y la mayoría no pueden tener portación. Vos tenés libertad en la Argentina de poder comprar un arma para tenencia es una cosa, para portación es otra. Lo que no hay es libre portación o libre tenencia. Tenés que cumplir determinados requisitos. Esa es la diferencia, tal vez, con que está en Estados Unidos con algunos estados de Estados Unidos. Inesip integra hace ya más de 10 años la red de Argentina para el exarme. Y ahora que también vemos con mucha preocupación cuando irresponsablemente de distintos sectores de la política en Argentina se levantan estos discursos. Una cosa es la libertad y otra cosa tiene que ver con el uso de armas. Me parece que ahí, para parar la inseguridad, tenemos la política de seguridad, que no es armar al civil. Bueno, estábamos hablando, esto es... Para mí uno de los temas se metió en la campaña, el tema de la tenencia de armas. El tema es si la Argentina está preparada para regular y tener estrictos controles para que cualquiera pueda tener un arma o no. Bueno, digo, para que Emile y Patricia Bulge salgan a decir que tendría que cada uno elegir si poder tener o no. Yo creo que, vuelvo a repetir, no estamos preparados. Y bueno. Somos el único país que gastamos tanta plata, y esto me hago cargo de lo que digo, en organización de derechos humanos. Entonces, el derecho humano lo tiene que legislar un magistrado. ¿O estoy equivocado, doctor? Las convenciones internacionales, la ley y los jueces. La ley y los jueces, exacto. Entonces... Salvador, perdón. Gastamos en derechos humanos porque los hemos violado sistemáticamente, empezando desde el Estado. Y lo seguimos violando. Que es el que nos debería cuidar, incluida la policía. ¿De qué manera lo seguimos? Incluida la policía. Lo seguimos violando. Y los derechos humanos son para defendernos de los abusos del Estado. Sí. A mí un día me contestaron y es verdad. Los abusos del Estado vienen por parte de la policía. O de la fuerza de seguridad. Ahora, si nos creemos que ahora la policía es la misma de la década del 70, estamos totalmente equivocados. Creo que ahora un juez, un fiscal, un ministerio público, puede defender los derechos humanos tranquilamente porque también no tenemos justicia los policías. Cuando vamos al juicio, porque matamos a un delincuente, y en el juicio tenemos 500 tipos de organizaciones de derechos humanos tocando el bombito, cantándole al juez, a donde vaya los iremos a buscar. Y el juez que viene y me dice a mi comisario, che, mirá, al personal tuyo le voy a tirar un par de meses por la cabeza, después que apele vamos a desinflar este despelote. Eso pasa en la Argentina. Barata también pasa de que muchos se extralimitan. O sea, hay policías que se extralimitan en la fuerza. ¿Y por qué se extralimitan? ¿Pero por qué se extralimitan? Porque tenemos policías con poca preparación. Recién yo lo escuchaba a Ritondo. Cuatro años tuvo Ritondo. Sí. ¿Y qué hicieron? Sacarnos el convenio con el hospital Churruca. Cuarenta y cinco años de convenio con el Churruca, nos dejaron sin el convenio con el Churruca. Los policianos no podemos atender más. ¿Pero por qué eso? ¿Para ahorrar dinero? Para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero. Es decir, la seguridad, la seguridad, los políticos de una vez por todas se tienen que hacer cargo todos los partidos. Todos. No podemos ser moneda de cambio, de discusiones de la política. Porque la vivimos en la década del 90. Tuvimos 10 policías presos por el caso AMIA, que no sabían ni dónde quedaban la AMIA por una pelea Menendualde. ¿Estoy equivocado, doctor? Yo lo de Menendualde te lo saco. Que estuvieron muchos años presos sin motivo, sí. Bueno, ahora te hago una pregunta, Salvador. Salvador, quiero saber esto. La policía, años 60, 70, tenía cierta aceptación social. Sí. Hoy no. ¿Por qué se deterioró tanto esa imagen de la policía? Doctor, ¿sabe que yo voy a un arruinón barrial y la gente sabe lo que nos dice? Yo voy como vecino, ¿eh? Viene el comisario y dice, el problema no es con ustedes, ¿eh? El problema es con los políticos. Acá se menoscabaron tanto las instituciones, acá se hizo pelota. La policía, las fuerzas armadas, la justicia y los políticos se crecieron que ellos pisando a todas las instituciones iban a salir airosos. Ahora la gente va por ellos. Entonces, Argentina lamentablemente perdió la brújula, perdió todo. Argentina es el país que perdió hasta la familia. Nos creemos que la que tiene que educar es la escuela, la que tiene que educar es la familia, la escuela enseña. Argentina perdió todo, estamos perdidos. ¡Gracias! Gracias.